Noxon es una empresa que se dedica a la fabricación de tecnología física enfocada sobre todo al movimiento automático de cámara en la producción de técnicas audiovisuales como el vídeo, timelapse, etc. Tenemos dos grandes familias de producto, una enfocada al mundo de la realidad virtual, al vídeo 360 y otra a las técnicas tradicionales, cine, publicidad, timelapse, etc. Nuestro valor añadido principal está en la innovación del producto pero también en la optimización de los costes de diseño y fabricación para hacer accesible en precio esta tecnología a segmentos del mercado que hasta ahora no se lo habían planteado.